Alejandro Mosqueda Paz Este es mi nombre en este cuerpo El mejor en esta y en todas las otras vidas Respeto, respeto Dice así, dice así, dice así Cuídense del envidio, mijo Descansa en paz, mi abuela, me digo arrojos Gracias por todo lo dicho Qué razón tenía de advertirme cada día Porque no quería cuerdos, lo arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tantas mentiras Pero tratando de invadir mi propiedad prima Mientras dos minas, buscando robar mi siembro Mi real es mi comida Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa cosa es el conde Me siento como un loco hasta la tarde confiando todavía en alguien En el planeta de mi hipocresía Válgame, soy un iluso tan bravo que me la doy El abuso es natural que en contra de mi de abuso Mundo sucio donde todos piensan en ellos mismos Juntos para el infierno, títeres del egoísmo Esto es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí Me traes la mano con tu cara y yo no fui Y yo no sé entretenerí porque todavía no sabía Que tu risita venía con la fecha ya vencida Esta canción no es pa' nadie Que no tenga ganas de matar a alguien por falso y coño a su madre Otra mano con puñado en mi dorsal En mano de un par carnal En mano que mis manos solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Viviendo tu frío, compartiendo tu cena caliente Ahora se ahogan lo que siempre miente Y una vez en el infierno, que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio puede darte chuzo Jesús me dice que su amor me llevará viejos Pero el odio me enseñó a hacer unirse en un punto de endejo Con los dedos de un hermano son contados Los que por esta carne en verdad se van a fuego Nunca voy a jurar con el grito o el coldero Pa' alguien que me mueva el burro y voy a dar algo con sus dedos Es que yo no creo ni en mi almohada Ni en mis manos hay nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano mía empieza por tu brazo Solo supe a punto y a puñetazo Projalá mi vida sea larga A ver cuando la tuya fracase Agarrar tu mano Cuando me pidas que te hace mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Yo nunca le meto el arroz si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza va a tragarme la envenena Pero si es por traición puede que valga la pena La palabra vale, la trampa sale Los malositos la ven a los ojos pa' decirme y tal Déjala por la cuando ven la batalla Que esa no es la guerra Si alguna te falla, cámbiala por terra Aquí por cada sacra tenemos corazón Suérdolo me repita mala oración Que maldito sea el hombre Ya confía en otro hombre Los que presionaron recuerdan sus caras y sus nombres Alejandro es lo que te admiro Y es que como siendo tan dos caras Puedes todavía dormir tranquilo Que soy hipócrita yo le sonrillo Pero con mi madre que no es bueno El diablo me tenía de enemigo El barrio no pasó en mano Como Willy Colón en lo profundo de mi corazón soy malo Estos malditos cabalos piensan que yo no estoy claro Y yo soy la madre de todos los hermanos Yo soy la vida y la muerte y no creo ni en leyendas vivas Ni en leyendas muertas la resucitada Soy real como bolívar y espada Ando de puñalado a los hipócrita por sus fachadas Me sabe mierda, culturas, putas y fama Esta nación no es pa' que me ya tiene verdad pegada Mi vida es trauma cuando no tengo panas Y notan que las que dicen que te aman me miran con ganas No importa un bicho el flow y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas que no sean reales Dios no quiere y te encuentras con mi baralla de afuera Y te envíe a la cancha hasta que alguno de los dos se muera Yo soy la madre un caballero y vuela Si puedo te apuñalo con el lápiz que tú sepas el tema Fasante Hay mucho en boca donde te cagaste Y más dolor donde measte sin metáforas charreaste Una mano corta a la otra como digo tiempo Y las acciones no se las lleve el viento Que te perdone Cristo que existe Porque si es por mi yo puedo cantar esto Mentame a tu tumba triste Que suba la mano y que no cree en nadie Y si nadie la sube la subo yo Te deseo la vida eterna mi compadre Y no le llegues al infierno que no voy a sacarte yo En verdad en verdad en verdad en verdad en verdad Pero además que yo no se si soy Jesús Yo no se si soy Alejandro Bosquea Yo no se si soy Krishna Yo no se quien yo soy Alguien que me explique quien yo soy Yo no me explique quien yo soy Ben ¡Gracias!